Este es el tríptico de Nava y con esta cámara acaban de hacer un centenar de fotografías para un proyecto de animación. Fíjese ahora en esta otra pintura, en sus extremos quebrados. Está hecha no sobre un lienzo, sino sobre piedra. Ambas joyas, llenas de vida, se recogen en esta guía divulgativa sobre las obras del que los historiadores consideran el museo más antiguo de Canarias. Son 500 años de historia. Hombre, llevamos más tiempo que nadie preparando esta colección que tenemos hoy. El catálogo persigue mejorar la experiencia de los visitantes y les acompañará por la habitación que alberga los cuadros del Museo del Prado, espacios sobre la religiosidad, como la de un canario nacido en el barroco Juan de Miranda, o la sala negra, donde reposan los metales que Maribel Nazco cedió a la oxidación, o este hermoso Oscar Domínguez. Un adelantado a su tiempo, diría yo, su forma de vida, su forma de concebir el arte, es lo que refleja en sus obras. A través de esta herramienta didáctica elaborada por un equipo multidisciplinar, se quiere conseguir el acercamiento definitivo del museo a la ciudadanía.